¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal El nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una victoria con la nueva prueba que ha salido el día de ayer, ¿vale? Que se llama, eh... Supervivencia en el hielo, creo, si no me equivoco Y nada gente, espero que disfrutéis el vídeo, que os mole la nueva prueba A mí sinceramente no me gusta, así que espero que a vosotros sí Porque si no, pues, estaremos todos súper amargaos y... pues eso A mí, sinceramente, no me mola Pero bueno, ponedmelo por los comentarios, que os parece la nueva prueba y eso Y nada gente, dejad un like, que os agradezco mucho, suscribiros, que nos queda poco pa'l millón de subs en Youtube Y por aquí estará saliendo el... por aquí estará saliendo el chat de Twitch Que estamos ahora mismo en directo, así que saludad, gente Nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste mucho y nos vemos, chao, chao, adiós Lo de los puños de los subs es de One Piece, eh, sí, es de One Piece los puños Son de One Piece Es la cruz de una cama que tengo tatuada en el brazo Ay, no llego Eh, yo quería irme a limpiar la gafa, sí, casi Ya, a ver, eh, bueno, vamos a ir normal, ¿no? Basta Stop ¡Hostia! Que eso es fácil, tú, están las ruedas esas, que son súper fáciles Esa rueda la gente se lo pasará súper easy A ver si no llego Vale, ya estamos Izquierda Vale Eh, llegan a ser las 2000 Wips antes de la nueva Season Eh, sí, 2000 Wips, nueva Season, sí que llego 100% 100%, 100% Decías que estarías 3000 victorias antes de la temporada Eh, sí, eh O sea, a ver, gente, tener en cuenta esto, ¿vale? Yo, cada mes, podría hacerme No sé, la verdad, eh, muchas victorias A 3000 victorias podríamos haber llegado Antes de la tercera temporada, clarísimamente, o sea, obvio Eh, lo que pasa es que he estado un mes sin jugar a fanpage O sea, me he hecho en un mes 100 victorias Y literalmente 100 victorias me las hago en 3 días O sea, 100 victorias me las hago en 4 días Y me he hecho 100 victorias en 30 días Pero porque no he jugado a fanpage Si llego a jugar a fanpage, obviamente hubiese llegado a las 3000 victorias Ah, vale, porque he hecho ninguno Ay, 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 ay Ay, 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 que nos quedamos Eh, me quedo, ¿qué? Me quedo He pasado último ¡Ojo! 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 Ay, 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 tengo miedo Voy a morir como siempre, tío No está el... ahí, vale A ver Tengo miedo, tío A ver Vale Ok Es que qué puto random, tío El rebote ese Es que qué rabia Me dan ganas de vomitar, tío En esta prueba, tío ¡Aaah! 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 Corre ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se van a chocar! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Aaah! Vale 11 segundos, ya está Ganamos, gente Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos, ganamos 6 segundos 6 segundos 6 segundos 2 segundos Ya está, ya está, ya está Ya está, chat Vale ¡Vamos! ¡Por fin! Vale, bien Hexagonía, me gusta Como pierda me vuelvo a Madrid ¡Ay, Dios! No Levanta ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa, tío? Está borracho, tío No me levanta, tío Uno abajo ¿Sabéis lo bueno? Que esta final Ha sido Literalmente Con gente Que ha sobrevivido A la prueba nueva Eh, la prueba nueva Sobrevive en gente Eh, que son monos De feliz Así que Literalmente No me preocupa La verdad O sea, no creo que sea muy bueno No, esta agenda Me queda con todo esto Ah, cayó un tío ahí Ah, vale Se ha cayó Joder, el huevo este Me la estás liando Que flipas, tío Deja de quitarme casilla, bro Pesado Me queda con todo esto Me queda con todo esto Bastante GG, eh Lo que estoy viendo ahora mismo La gente abajo Está corriendo El del huevo azul Ese Es el único bueno De la sala, tío Va a ser uno para uno Contra el huevo azul ese Bueno, la he hecho muy bien Tiene más él, eh Voy a ir a por él ya Si no, pierdo GG Buena partida Let's go GG Hay vídeo, gente Hay vídeo, hay vídeo Hay vídeo Vídeo para mañana Ya está Ya tenemos vídeo Gente para mañana Hay vídeo Hay vídeo Payo